El estudio es lo más grande que hay, es lo más maravilloso. El estudio es amar la vida. Yo voy a los cursos para que me divierta y todos los que estamos ahí los juntamos, disfrutamos. Pero PAMI te da las posibilidades de que vos te integrés. Todo depende de vos. Sabemos la edad que tenemos, entonces nos sentimos con vigencia. No estamos perdidos en el tiempo. Somos y nos sentimos mejor. Por eso que venimos, ¿no es cierto? Tratando de aprender, como deudas pendientes que tuvimos en la vida, pero que ahora la podemos hacer. PAMI está logrando que esa persona se revea y se integre. Me rejuveneció el alma. Completamente, nos cambió la vida, total. Me dieron los medios para poder llegar a escribir, a plasmar algún tipo de inquietud en un papel. Hablamos de futuro, porque tengo la oportunidad de expresarme, la oportunidad de crear y la oportunidad de tener amistades nuevas.